Esos espantes, ahí van la playa, espérate, déjame cantarle sonido a los ángeles No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda y cuantos ojos se gata, 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 gata A esta ganta me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas, única para mí, te lo juro mamacito Para la próxima nación, una noche buena y jugada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición, después de esto No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda y cuantos ojos se gata, gata, gata Esta gata me enoja bastante, me gusta su amiga, no te apesta, chales Pero ojalá su amiga, otra y otra vez, solo quiero hablar, que te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, nadie tiene cero, hay tantas borristas que no tengo miedo Si no es esta, es otra, corazón de fierro, y asco en la calle, me escapo por el antario